¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Soy Luna! ¡Bienvenidos a un unboxing de Inpecrate! La caja sorpresa que te viene una vez al mes con temática friki Y la temática de este mes de abril es... Es tan preciosa, es tan bonita, es tan kawaii Es la temática de Japón y viene con la carne ¡Hueo, hueo! ¡Hueo! No me digáis que no habéis visto nunca una caja tan kawaii como esta, por favor Con escuerta de aquí Así que vamos a empezar con la parte más dolorosa del vídeo El unboxing Lo siento Squirtle, voy a tener que abrierte Poblisito, ¿no? No vas a sufrir, yo te lo prometo, no vas a sufrir Bueno Squirtle, preparado para la cirugía Voy a prepararme para operar a Squirtle Y dentro hay... Coño, abrierte, pero no me trolés Ahora ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, es el agua de Squirtle! Como sabroso de Ipecrate, que mi color favorito se va a dar azul Bueno, después de haber limpiado todo esto Y haber quitado los papelitos de azul Me ha dado hasta pena quitar esto, me gusta tanto esta caja que... ¡Oh! Bueno, pues aquí tenemos... Dunborn Nano Flavors Figuritas coleccionales Las figuritas... Así, monas, no sé No, la verdad es que no sé de qué me suena, de haberlo visto en dibujitos Pero realmente no sé de qué son Mira In India, de Japón Me apetece abrirlo aquí en directo, me da hasta pena abrir la bolsita esta Vamos a abrir por una esquinita Ahí estamos Vale, ¿qué habrá adentro? ¿Qué color habrá? ¡El naranja! Me va a tocar el naranja Coño, y esto no se abre ¡Tijeras! ¿Te vas a enfocar? Ahora ¡Dios mío, Dios mío! Coño ¡Que te enfoques, te he dicho! Es que es súper bueno, tío No sé qué cojones es Pero es... Es una cosita, va Vale, lo siguiente que veo que tenemos aquí Es una pegatina De un anime en manga Que se llama Tokyo Ghoul Eh, lo conozco porque ya tengo memorizada la cara de este tío La verdad es que me mola mucho la pegatina No me he visto el anime porque dicen que es gore Y sabéis que a mí es gore, no me gusta Pero a lo mejor me lo llevo en manga Lo siguiente que me llama la atención es Un llavero de la seta de Super Mario La que te vuelve grandesito Vamos, esto me quieren decir Odipe, quedate que tengo que crecer más Que me he quedado enana, ¿no? Es decir, necesito crecer más Soy un taponcete Eso es lo que me habéis querido decir Con esta llaver Siguiente Esto... No sé qué es Tiene una especie de manga A ver, vamos a... ¡Uh! Con cuidado Con cuidado, una que te lo cargas A ver Vamos a abrir esto ¿Por dónde? Por aquí Vamos a abrir esto Me hace ilusión abrir estas cosas Pero un montón ¿No sabéis cuándo? Soy como una niña pequeña con un caramelo Vale, perfecto Entonces, voy a dejar esto aquí Este de aquí, como he dicho Parece que es... Sí, parece el manga Pero... Me lo leeréis Si me gusta, pues me iré comprando los demás Si tiene más, claro Que yo creo que sí Pero no lo sé ¡Dios, cómo bola! Goster, Hunter, Flash ¡Hala! A leer Que es muy sano Tanto videojuego Tampoco bueno, eh También hay que leer un poco Vale, siguiente ¿Esto qué es? A ver, voy a dejar aquí el libro Como una caja Como una caja ¿Esto qué es? Pues si me compro los demás libros Los pueda meter ahí dentro Joder, yo soy muy mala Para estas cosas, eh Vale, por fin Por fin ha acertado Como cojones Se pone esto Por Dios Creo que va así, ¿no? Madre mía Tarda un buen rato Creo que esto es para Si quieres comprar los demás Pues lo pones así Lo pones así Y así tienes pues Los mangas aquí dentro Que la verdad es que mola Una camiseta Una camiseta Sabéis que las camisetas Me gustan mucho Y así va a estar Charizard ¿Cómo que Charizard? ¿Eso es mío? No, pero ¡Mía! 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 ¡Mía raya! Esto va a ser mío A ver, vamos a abrir esto A lo mejor me está un poco grande Pero me da igual Porque me mola Y como me mola Pues me lo quedo yo Está Charizard Está Charizard Está Charizard Está Charizard Está Charizard Está Charizard ¿Cómo mola? Tío, ¿cómo mola? Luego aquí tenemos a Shenlong Parece Shenlong Sí Con las bolas de dragón ¡Ara! Que me he cargado esto Luna, no hay vídeo En el que no te cargues algo Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Qué pasada! Encima es doble póster Que solamente este Lo va a querer de ella Seguro Y luego aquí está One Piece Él está One Piece Con los piratas más peligrosos De su generación Por decirlo así El siguiente es El siguiente no quiere venir Este leñe Esto creo que es de Dragon Age Parece No lo sé, ¿eh? Pero bueno Mola Mira los dragones Me encantan Así que Pa' mí, pa' mí, pa' mí Esto pa' mí Y detrás está ¡Uuuh! Me da igual Me quedo con este ¿Veis este dragón? ¿Veis este dragón? ¿Lo veis? Esto No se puede comparar Con guiarrados Dios Que no hay comparación Macho Mira guiarrados Hay con los mágicos Ataques al picadura ¡Pui, pui, 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 pui! Ay, Dios mío Me encanta Y aquí tenemos Esto creo que es de Final Fantasy Esto de aquí Es como otro póster ¿Veis? Mira la pantalla Y luego aquí detrás está Creo que es de todo Metal Gear Solid ¿Lo veis? Ay, Dios mío Como molasteis ahí Te voy a dar pa'l pelo Y este Eh, what? Dice, what? Que me vas a dar pa'l pelo Te va a enterar tú Y aquí viene otro papel Especial 33 Salón del cómic De Barcelona No, Editorial Norma Que es la que suelen hacer Los mangas Vale, esto es por si quieres Comprar algún libro Estás de horas de aventuras También ¡Hala, cuero! Ya no vas a sufrir más Ya estás limpito ¡Hala, te hemos curao! Y dice, cuero, cuero Cuero Ya está contento Bueno, hola Técnica Esto ha sido la caja De este mes de abril La verdad Que el tema este De Japón Me ha encantado Y la temática Del siguiente mes Es superhéroes Es decir Que te puede entrar El Bambam Te puede entrar Superman Te puede entrar Los Vengadores Que eso molaría un montón Oh, Dios mío Y no sé Como sabéis Tenéis en la descripción El link Si queréis pedir Estas cajas Que molan muchísimo De verdad Nada más Si os gustan estas cajitas Y que os hagan más Un bolsing Y nos vemos en este vídeo ¡Muaca! ¡Sayanala! Me quiero probar la camisita Que no me lo he probado He despedido el vídeo Esto no puede ser Fíjate Me he comido esto En un chalisa Me he comido esto En un... Que ruido ha sido Ese que he hecho ¡Ay, mira! Soy un chalisa Soy un chalisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!